Cuarta noche de Viña del Mar, nuevamente marcada por el romanticismo. Pablo Alborán, el español, en su tercera presentación en la Quinta Vergara, se robó todos los corazones de esa galería y también de esa platea que lo vinieron a ver. Coriaron los cerca de 90 minutos que estuvo el español en el escenario y de alguna manera consagra también su carrera y de hecho lo dijo en el escenario de la Quinta Vergara que tras su primera presentación se le abrieron las puertas en Latinoamérica. Se llevó los premios que era esperado y la gente de todas maneras no lo pidió de vuelta porque entendió que ese era su tiempo. Con el humor, sorpresa absoluta. Fusión Humor se presentó exactamente en 72 minutos. La complicación de todo esto es que el público lo volvió a pedir. Cuando llega un momento de la rutina que ellos deciden enfrentar un poco a lo que el monstruo les decía, que los aplaudía, que técnicamente pedían la gaviota, llegan los animadores, le entregan los premios y no hay bis, el tradicional bis después de la entrega de los premios, gaviota de plata, gaviota de oro. Un humor familiar, un humor sano que funcionó en la Quinta Vergara escapándose del stand-up que había sido lo tradicional en los últimos años. Los mismos humoristas dijeron que no lo consideraron una censura ya que habían cumplido ello el tiempo establecido por contrato y era necesario darle paso al siguiente artista. Sí, el público se fue en contra de los animadores ya que lo consideraron a nivel dentro de la Quinta Vergara como un corte de rutina. Luciano Pereira en este caso probado absolutamente. Ya su segunda vez en la Quinta Vergara y la gente se quedó. Lo mismo que ocurrió con la noche anterior. Nuevamente el aplauso a la galería, al monstruo de la Quinta Vergara que se quedó hasta el final escuchar a Luciano Pereira que con sus tradicionales temas, con el romanticismo que estuvo presente en la Quinta Vergara le otorgaron todos los premios. Eso sí, los animadores salieron en dos oportunidades un poco forzados a entregarle los premios. La gente se lo entregó. Incluso Luciano se quedó en el escenario cuando ya la transmisión había terminado y no tuvo la posibilidad de seguir cantando aunque lo consultó. Son cosas que de repente no salen en la transmisión. noche cerrada, noche redonda, de nuevo el romanticismo y nuevamente un aplauso al público que se quedó hasta el final.